Sean todos bienvenidos al previo de la Liga de Expansión Jornada 6 Jornada donde descansa el Atlético Morelia Y que sin más, abajo mis redes sociales, mis dos canales secundarios Y no olvides compartir, comentar, dar like y suscribirte Que eso es lo importante y además es gratis Así que comenzamos este emocionante previo de la Liga de Expansión Jornada 6 Bien, comenzamos esta Jornada 6 con un Mineros contra Tampico Madero A las 5 de la tarde, Televisora Fox y Claro Sports Un partido atractivo donde el favorito pues es la Jaiba Brava Un Mineros pues sí, bajó su nivel un poco Pero que sin duda será un partido atractivo Segundo partido que es a las 7 y 5 de la tarde Venados de Yucatán contra Cimarrones de Sonora Fox y Claro Sports Partido donde Cimarrones es favorito Seguimos el miércoles primero Con Alebrijes contra Rayados Partido por ESPN a las 5 de la tarde Donde Rayados de Expansión es amplio favorito Seguimos a las 7 y 5 ESPN, Celaya contra Pumas Tabasco Partido donde Celaya pues es más favorito que Pumas Aunque los dos vienen de perder Pero que se espera un buen, buen partido Y terminando ese día miércoles a las 9 y 5 de la noche Un Correcaminos contra Tlaxcala Un partido que bueno Tlaxcala estrenará técnico Y un Correcaminos que viene de perder Por ESPN vamos a ver qué tal les va Por lo menos un empate si nos llevamos Y ojalá no sea ceros El día jueves tenemos un Tapatío contra Tepatitlán Este va a ser un juegazo Tepatitlán va como amplio favorito El tercer lugar de la general Contra el último Donde obviamente Tepatitlán se espera Gane y con autoridad el campeón Pero que en el fútbol todo puede pasar A las 6 de la tarde por TUDN y TBC Deportes La jornada 6 La seguimos ese mismo jueves Con un Dorados contra Cancún FC La transmisión por Fox Sports y Claro Sports A las 10 de la noche hora centro Dorados y Cancún vienen de ganar Dorados obviamente pues Este 2 por 0 Y Cancún 3 por 1 me parece Será un partido bonito, atractivo Pero que sin duda Dorados El líder general viene como amplio favorito Y para terminar la jornada en domingo Tenemos un Atlante contra Leones Negros Atlante amplio favorito Porque Leones Negros no ha tenido la mejor La mejor temporada O la mejor inicio Bueno ya ni inicio Ya jornada 6 Ya el torneo se está haciendo viejo Así que Leones Negros tiene que levantar Pero se ve difícil hacerlo En el Estadio Azulgrana Contra el Atlante Partido a las 8 de la noche Por TUDN y Multimedios Eso es todo por el video de hoy Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!